Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy de CiriJ y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es perdiente, excelente. Hoy te voy a traer una recomendación y quiero decirte que te va a hacer una nueva sección. Te voy a recomendar algunas películas y series que quizás tú no te hayas visto. Yo hoy voy a comenzar con una película que interpretó Pernell Rover en el año 1959, Cabalgar en solitario. Yo me la vi y es espectacular. Seguro te va a encantar. Te voy a traer la información, así como te digo siempre. Me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Todos sabemos lo buen actor que fue Pernell Rover y lo demostró en su papel de Atan Catwright en Bonanza. Y en todas las series y películas que realizó, logró un rol increíble. Yo hoy te traigo una de las películas que para mí es una de las mejores. Te estoy hablando de Cabalgar en solitario de 1959. Un western muy bueno, así que aquí te traigo la información. Así que comenzamos. Cabalgar en solitario es una película western estrenada el 15 de febrero de 1959. El director fue Bud Bottisher. ¿Y de qué trata la historia? Aquí te la cuento. Un cazador de recompensa detiene a un joven acusado de asesinato. Durante el viaje a la ciudad donde debes ser juzgado, se lee una pareja de pistoleros y una bella mujer. Por el camino serán perseguidos no solo por los indios, sino también por el hermano del atendido que trata de liberarlo. Y el final te dejará muy asombrado. Y el reparto de esta película tiene actores increíbles. Como Randall Scott, Karen Steele, Pernell Robert, James Best, Lee Van Cleef, James Coburn, Roy Jensen, Boyd Red Morgan y Boyd Stockman. Es una película western sensacional donde Pernell Robert tiene una actuación increíble. Y una curiosidad es que unos meses después del estreno de esta película, Pernell Robert sería llamado para que interprete a Adam Cadry en Bonanza. Ese año fue un año increíble para Pernell. Y acá abajo te dejo el link para que vayas a ver esta película. Y espero te haya gustado el video. No olvides compartirlo y suscribirte para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. Y si no te has visto la película, te dejo el link acá abajo para que te la vayas a ver porque es sensacional. Te la vas a ver y después vienes a comentar aquí en mi video. Así que te veo allá abajo. Gracias amigos y paz para todos.